Parque Show No encuentro otra forma de matar el tiempo No encuentro otra forma de cada vez pasar el tiempo Tirado en mi cama masturbándome Tirado en una esquina abarachándome Ya perdido lo sentimos, ya no sé qué hacer No sé si a dos de mi vida marchándome Matando el tiempo, matando el tiempo Matando el tiempo, matando el tiempo No encuentro otra forma de matar el tiempo No encuentro otra forma de cada vez pasar el tiempo Solo un marco de beso, matando el tiempo Solo una chatura, matando el tiempo Matando el tiempo, matando el tiempo Matando el tiempo ¡Atenbo! 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 Hoy ya no puedo fingir, si me acerques a tu mar y no te voy a poder resistir Mi corazón te queda en ti, si no estás aquí conmigo, dándome tu amor y tu careña Hoy ya no puedo fingir, si no estás cerca, voy a morir Mi corazón te queda en ti, si no estás cerca, voy a morir Mi corazón te queda en ti, si no estás cerca, voy a morir Mi corazón te queda en ti, si no estás cerca, voy a morir Mi corazón te queda en ti, si no estás cerca, voy a morir Mi corazón te queda en ti, si no estás cerca, voy a morir No tiene que caminarlo Mi vida se aparece en la juridá No me falta olvidarte Con el trago más Le dijiste que te pede Que yo estuve aquí esperando Ya no aguanto de esperarte Por eso me iba a ganar ya Me hiciste tantas cosas Ya lo estoy haciendo y soñando Una batalla, una mierda Si no estamos caminando Le digo a mi corazón Que no llore más por vos Si no lográs comprender Que jamás Te podré tener No olvides que aún te espero Y que el amor por ti yo muero Mi sentimiento no logrará el tiempo Mi amor por ti es eterno L 구� dans la solidaridad Lúデ вспóca La voca de estado en Quineval Lo que no me awesome La felicidad, es la voz a la emocional La luna hacerme feliz, son las trombas, delictorianes La luna hacerme feliz, son los pocos más de perder No importa lo que sea, solo quiero pasar con los vintios de estar Va con el títico, va con el títico No importa lo que sea, solo quiero pasar con los vintios de estar Va con el títico, va con el títico, va con el títico No importa lo que sea, solo quiero pasar con los vintios de estar Va con el títico, va con el títico No importa lo que sea, solo quiero pasar con los vintios de estar Va con el títico, va con el títico, va con el títico Va con el títico, va con el títico No importa lo que sea, solo quiero pasar con los vintios de estar No importa lo que sea, solo quiero pasar con los vintios de estar No importa lo que sea, solo quiero pasar con los vintios de estar No importa lo que sea, solo quiero pasar con los vintios de estar No tengo ganas de nada No tengo ganas de nada No tengo ganas de nada No tengo ganas ni siquiera de cantar esta canción ¿Qué te hace pensar que vos sos diferente? Si sos igual que todos, sos un amigo de gente Tus palabras me parecen poco inteligentes Ya vi tampoco de colores, no decimos tan fuertes Pequena murió la puta que te invaria Pequena murió la puta que te invaria Encuentra que puedes ser muy fuertes El amor te ha cambiado y te ve que no es una celeste Con la gente en la correa de la correa de la correa de la correa de la muerte La rueda de la correa de la muerte Pequena murió la puta que te parió 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 Pequena murió la puta que me ama Esta es una canción muy triste Adiós mundo al mundo, me uno, cada vez más profundo, mi vida se derrumba, segundo a segundo, y otra vez ando perdido, otra vez ando sin rumbo. Me pregunta, ¿para qué mierda vivir? Si la vida es una mierda, ya no quiero más sufrir, ya no puedo seguir así, sufriendo así, estando así, estoy seguro que me voy de ahí, ando al mundo por aquí, hechos para mí, y para ti, hechos para mí, y para ti. Y hasta el reír. Y hasta el reír. Y hasta el reír. Nacer, nacer, sufriéndose, intentándose Estoy seguro que me voy a ir Cuando va el mundo encontré Que es yo para mí, que es para ti Que es yo para mí, que es para ti Ya no puedo seguir así Nunca te sé, dejando así Punteo Lalalalalala Lalalalalalalalalalalala Lalalalalaaa 10.000 cervezas tomar, me voy a emborrachar Me voy a escallar, 10.000 cervezas tomar, me voy a emborrachar Me voy a escallar, 10.000 cervezas tomar, me voy a emborrachar Me voy a emborrachar, me voy a emborrachar Hoy volveré a fumar, me voy a emborrachar No hay más Mi problema no tiene solución Me voy a emborrachar, me voy a emborrachar Y así igual, volveré a cambiar Si yo sigo igual Mi vida sigue igual, porque iré a cambiar Si yo sigo igual Mi vida sigue igual, porque iré a cambiar Si yo sigo igual Nada me va a cambiar, voy a seguir siendo igual Nada me va a cambiar Si yo sigo igual, si yo sigo igual, me voy a emborrachar Me voy a emborrachar Ya o me voy a emborrachar Ya o me voy a emborrachar Me voy a emborrachar No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa no puedo atender Estoy a punto de morir usted ¿Por qué no he encontrado algo para tomar? Dígame qué, qué, qué Quiero saber ¿Por qué se ha tomado todo el vino? ¿Por qué se ha tomado todo el vino? Oye nena, ¿qué quieres decir? ¿Por qué no puedo ya calmar mi ser? Esta ciudad va a estar tan cierto Y si no hay vida no podemos tocar Dígame qué, qué, qué ¿Qué quieres saber? ¿Por qué se ha tomado todo el vino? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy lo que fui, seré lo que soy! 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 ¡Soy lo que fui, seré lo que fui, seré lo que soy! ¡Soy lo que fui, seré lo que soy! ¡Soy lo que fui, seré lo que fui, seré lo que fui, seré lo que soy! ¡Soy lo que fui! ¡Soy lo que fui, seré lo que soy! 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 ¡Soy lo que fui, seré lo que fui, seré lo que fui, seré lo que fue! Me despido, solo estoy. No, no, no.